Siempre tenemos la preocupación de que la calidad de salud mejore de Girón. Y estamos convencidos que estamos a favor de la salud, a favor de la vida, y cuanto más podemos como gobierno local pedir, solicitar, buscar la forma que, ojalá, no se quede solo como hospital, sino más bien, pueda ser estar aquí en Girón, elevado al distrito de salud que creo que tiene las condiciones y los medios. Es oportuno ahorita hacer un manifiesto del Consejo. La ciudadanía se ha pronunciado ya para enviarle a la señora ministra. Todos debemos respaldar esta situación para que esto se revea, para que esto se pida, que tengamos nosotros, digamos, la acogida, nuestra petición. Nosotros como parte de la autoridad de Quirocanto debemos actuar de una forma rápida ante esta situación. Lo que la Asamblea solicitó, y eso en este caso por intermedio del Comité Pro Defensa de la Salud, lo que le solicitamos a ustedes, señores concejales, es que se haga un exhorto a la señora ministra de Salud a fin de que considere dejar sin efecto el acuerdo ministerial número 13 de fecha 14 de enero del 2016, por cuanto, en mi modo de entender, lesiona derechos adquiridos por parte del Cantón Girón y particularmente por parte del hospital. Nos respaldamos la posición de la población en defensa de estos derechos adquiridos como tales en aras del bien de la sociedad. Primero, expresar nuestro malestar a la señora ministra de Salud en relación al incumplimiento de la socialización de los acuerdos ministeriales 5.194 de fecha 20 de noviembre del 2014 y del 5.320 del 9 de noviembre del 2015, actividad que estuvo a cargo de la dirección zonal 6. Segundo, que por la falta de socialización de los acuerdos citados anteriormente y por la connotación que tienen los mismos en detrimento de los intereses de la sociedad jironense, se deje sin efecto al acuerdo ministerial 013 de fecha 14 de enero del 2016, mediante la cual se dispone el 7 de la entidad operativa desconcentrada EOD 320-1020, Hospital Cantonal de Girón, Aida, León de Rodríguez Lara, perteneciente a la Coordinación Zonal 6, Salud, Provincia de Azuay. Tercero, que se mantenga lo dispuesto en el acuerdo 5.320 del 9 de noviembre del 2015, esto es la planificación territorial en la zona 6, considerado como hospital básico de Girón a mantener y la repotenciación materno infantil. Tercero, que por historia, justicia y al tener todas las cualidades operativas, solicitamos que considere declarar como Distrito de Salud al Cantón Girón, dado la infraestructura física, la capacidad administrativa de poder así atender con calidad, eficiencia y profesionalismo adecuado a la ciudadanía. Quinto, con estos antecedentes solicitamos respetuosamente se nos conceda una audiencia conjunta con los integrantes del Comité Pro Defensa de Salud de Girón, con su autoridad. Sexto, se respalda las decisiones tomadas en la Asamblea Cantonal y la conformación del Comité Pro Defensa de Salud Cantón Girón, realizada el domingo 3 de abril del 2016. Con este pronunciamiento podamos abrir la puerta para los intereses que tanto es vital para nuestra población y nuestra región.